Hidalgo Noticias MX presenta ¿Quién le responde? ¿Cuál es su postura sobre esto? Es que tengo otra información, es que le digo qué información tengo, de que está creciendo la inversión extranjera directa como nunca en la historia de México. Pero entonces… A ver, termino. Primero, hay inversión extranjera directa que está llegando a México como nunca, en seis meses 18 mil millones de dólares. Número dos, como nunca en la historia nuestros paisanos, esos héroes vivientes, están enviando remesas a sus familiares. Vamos a llegar a 35 mil millones de dólares este año, dos, tres. Tenemos una inflación que no se había visto en los últimos tres años, una inflación baja. Cuatro, nuestra moneda, el peso, era hasta hace poco el primer lugar, ahora es el segundo lugar en fortaleza, se ha apreciado con relación al dólar. Otro dato, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo y ya empezamos a producir más petróleo. Otro dato, es lamentable que se den hechos como los de Arabia Saudita, pero el incremento en el precio del petróleo en el precio del petróleo nos beneficia. Otro dato, estamos produciendo más gasolinas en las refinerías de México. Otro dato, este año aumentó el salario mínimo como no había sucedido en 36 años. Otro dato, el salario promedio de este año es el más alto en la historia del país. Otro dato, estamos destinando 300 mil millones de pesos para beneficio de la gente humilde, de la gente pobre. Entonces, vamos bien, lo que pasa es que siempre van a cuestionar los que fracasaron, con todo respeto, lo digo, con su política neoliberal. Entonces, ya no estamos en la época neoliberal. Pero entonces, ¿la inestabilidad política y los movimientos sociales no están afectando el crecimiento económico? Inestabilidad política, hay gobernabilidad, hay paz social, imagínense, acabamos de estar en el Zócalo, ¿cómo era antes?, ¿cómo fue el año pasado o el antepasado?, ponían un cerco para catear a todos los que iban al Zócalo, ahora no hubo eso, la gente fue libre. Estamos contentos, estamos de buenas y trabajando para no fallarle al pueblo de México.